Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, dejará de contarse esa historia. Y aquel joven revolucionario, que valiente peleó la batalla, terminando en la cruz del Calvario. Él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra, valeroso siempre fue adelante. Y al rival nunca más dio la espalda, coronándose rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana. Desde niño fue muy admirable, y de grande también respetado, con dominio reprende los vientos. Y a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Gente pobre fueron sus amigos, y los reyes fueron sus contrarios. En los montes pasaban las noches, por su pueblo lo vieron llorando, fue deseado de todos los buenos, el azote de todos los malos. Dijo Juan, el apóstol amado, refiriéndose en su comentario, que ni en todos los libros del mundo, se podría descifrar su pasado. Porque muchas fueron las hazañas, ya que el joven revolucionario, él peleó sin cuartel y sin armas, por defensa llevó su palabra. Valeroso siempre fue adelante, y al rival nunca más dio la espalda, coronándose rey de los reyes, en aquella gloriosa mañana. Valeroso siempre fue adelante, y a su voz se detienen los mares, no le temen ni a la misma muerte, sean dominios o sean potestades. Valeroso siempre fue adelante, y a su voz se detienen los mares, sin cuartel y 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 sin cuartel. Valeroso siempre fue adelante, y a su voz se detienen los mares, sin cuartel y 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 sin cuart Bendiga, bendiga, santo, santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.